Aquí, allá y en todas partes. Para muestras se sabe que un botón sobra. Y este diputado francés revela el grave momento que atraviesa el querido viejo continente. Lo que debe hacer el gobierno Papandreou es una cosa casi imposible. Y que yo demanda a los cofines, a los líderes de gobierno, de reflexionar que ellos, que ellos, que ellos no pueden poner las reformas en pie. Nos debemos tener un sentido de la responsabilidad. Y no tenemos que pedir lo imposible. Yo, yo creo que hace un tiempo, se escuchaba, yo quiero que mi dinero se vuelva. Yo creo que ahora, el gobierno dice, yo quiero que hacer dinero en la parte de la Grécia. Porque es eso también. Cuando uno emprunte un enemigo o 3% y le damos a 3, 5 o 6%, se hace dinero en el dos de la Grécia. Es intolerable. Porque son seres humanos. Hay problemas de empleo. Hay salarios. Y creo que no es solo la financiera que debe dictar, pero también la seguridad y los gobiernos internacionales de trabajo, o la DG Emploi, serían un correctivo a la febrero de los que no deciden que sobre la financiera. Aquí, allá y en todas partes. Yo me lembro que cuando yo chameí el presidente rato del FMI para decirle que yo iba a pagar la dívida, él no quería que yo pagara. No, fíjate con dinero ahí, no necesito pagar. Yo le dije, no, yo quiero quitar esa dívida. Quitamos la FMI. Quitamos el Club de Paris. No debemos nada a nadie. Y tenemos 207 billones de dólares de reservas. Yo soy un optimista inveterado. Es un ciclo agotado, con una situación internacional lamentable, una distancia y un aislamiento del mundo económico. Estamos aislados del mundo. Estamos absolutamente aislados del mundo. De vuelta el mundo está arrancando. Pasó lo peor. Y acá estamos nosotros, aislados del mundo. Aislados. Esta es la palabra que se reitera una y otra vez con respecto a la Argentina. Argentina ciertamente está aislada de los canales especulativos y de los canales financieros. Y lo que reclaman volver al mundo es que quieren que regresemos al mundo de especulación financiera. Está aislada Argentina de ese negocio financiero. Porque en el 2005 hizo el canje con la quita más importante de capital de toda la historia económica. Y lo que yo digo es, bienvenido que estamos aislados. Menos mal que no estamos en ese canal financiero. Porque si estuviésemos hoy, ves lo que sucedería frente a lo que pasó en Estados Unidos, lo que pasa en Europa. Y en este contexto, ¿cómo no seguirían apareciendo nuevas voces? O sea, mi vuelta en ese sentido no es casual. Yo creo que mi vuelta tiene que ver con que me encuentro con un país que a pesar de todo, por supuesto, de todos los problemas que hay, es un país que está mejor. ¿Cómo está el país hoy? Te pregunto a vos, Manu, desde tu percepción. Cada vez que opino del presente del país me meto en un quilombo. Creo que nos faltan, como he dicho un par de veces, un poco de grises, ¿no? Poder aislarse del medio que representás o de cuál es tu idea y ser capaz de decir, mirá, esto está bien. Mirando lo que pasa en Europa, la crisis que se vivió acá en Estados Unidos, nosotros no sufrimos una crisis de ese tipo. A ver, ¿votaste a Kirchner alguna vez o a Cristina? Sí, sí, lo voté. ¿Lo volverías a hacer? Sí, tranquilamente. A mí no me gusta decir por quién voy a votar, pero si yo creo en ese momento que están dadas las condiciones de eso para votar, no tenía ningún problema. Cuando veo el mundo como está y veo como estamos nosotros, yo siento que estamos en un país que está andando bien. A mí no me gusta la comanda Argentina. Siento que el país está bien. Yo soy una persona con mucha esperanza en Argentina.